Hola, ¿qué tal? Las bandolas son ganchos o accesorios que sirven para decorar y sostener bolsas, llaveros, cadenas, correas de perros, etc. Veamos los tipos de bandolas. Bandolas tipo mosquetón, fabricadas de acero con seguro de resorte. Ideales para conexiones rápidas y presentada en varios tamaños. Bandolas con destorcedor tipo giratorio, fabricados en acero, en color latón o cromo. El destorcedor puede venir en forma cuadrada o en forma redonda. Son ideales para sujetar cordones. Bandolas con destorcedor tipo giratorio. Con seguro de resorte. Presentado en color cromo. Son ideales para sujetar diversos objetos o pueden usarse para correas de perros, mochilas, etc. Bandola con destorcedor tipo giratorio. Con gatillo de acero. Presentada en varios tamaños. Es ideal para utilizarse como llaver. Bandola con destorcedor tipo giratorio. Bandola con destorcedor tipo giratorio. Es ideal para usarse como llaveros, correas, portacarteras, etc. Bandola tipo eslabón. Con rosca de acero y presentada en color cromo y en varios tamaños. Es ideal para reparar cadenas rotas o para arrastre, sujeción o anclaje. Bandola destorcedor. Doble de acero. En color cromo. Ideal para gafets u otros accesorios que requieran dos seguros giratorios. En Casa Mayers contamos con una amplia variedad de bandolas. Visítanos.